Más cerca quiero estar Mi Dios de ti Aunque sea el dolor Que me une a ti Siempre he de suplicar Más cerca quiero estar Más cerca quiero estar Mi Dios de ti Siempre he de suplicar Más cerca quiero estar Más cerca quiero estar Mi Dios de ti Andando triste Aquí en la soledad Paz y descanso a mí Tus brazos me da Siempre he de suplicar Más cerca quiero estar Más cerca quiero estar Más cerca quiero estar Mi Dios de ti Siempre he de suplicar Más cerca quiero estar Más cerca quiero estar Mi Dios de ti Mi Dios de ti Mi alma cantará A ti Señor Gena de gratitud Por tu amor Siempre he de suplicar Siempre he de suplicar Más cerca quiero estar Más cerca quiero estar Más cerca quiero estar Más cerca quiero estar Quiero estar más cerca, quiero estar mi Dios de ti. Y cuando Cristo, en fin, me venga jamás. En los cielos con el Señor, yo iré a estar. Entonces, me alegraré cerca de ti, mi Rey. Cerca de ti, mi Rey, mi Dios de ti. Entonces, me alegraré cerca de ti, mi Rey. Cerca de ti, mi Rey, mi Dios de ti.